Los encontramos en Pesa Redonda, donde buscaremos opciones para el regalo ideal por el día de la madre. ¡Acompáñennos! 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 Nos encontramos con Jenny Messi. ¿Cuál de sus presentaciones de volantes ha sido la que más se ha venido? En esta de acá. ¿Cuál ha sido el día en el que ha tenido más ventas por el día de la madre? En ayer, empezó a comenzar la más fuerte. Nos encontramos con Leda Tava, vendedora de joyas y accesorios para la mujer. Coméntenos un poco, ¿qué fue lo que más ha salido por el día de la madre? Son los collares, especialmente. Acá tenemos diferentes precios, como también tenemos ahí modelitos de 10 soles, de 9 soles. Así que si quiere por docena, también le podemos dar precios de docenas. Como también hay así, este, para colegios y también ganchitos. Y acá también tiene más modelos, más variedad de modelos. Y eso, entonces, encontramos con Bracela o Amar. Señora, ¿cuál cartera ha sido la que más se ha vendido por el día de la madre? Toda, también. Todos los modelos saben algo. ¿Cuánto es el precio que tienen sus carteras? 10 soles. 10 soles, 10 soles. 10 soles, 10 soles de la madre. Brother, piper, pepe, 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 pepe... Recuerdas, picorinas, todo sale acá. Y en esta semana, ¿cuál ha sido el día que más se ha vendido? El día... Hoy, en día, tenemos dos semanas vendiendo a Ál. Nos encontramos con Ambrosia Gil, una de las señoras vendedoras de flores. Señora, coméntenos un poquito, en esta semana, ¿cuáles fueron los días en que más vendió? El viernes, hoy día es sábado y mañana también se vende. ¿A cuánto vende usted sus flores? A un sol cada rosita. ¿Y aparte de vender flores, vende otras cosas más para la madre? No, solamente flores. El día de la madre solamente vende flores. Informaron para ustedes, Jordana Merica y Verónica Villalobos, con la cámara de Diego Camufón, con responsables escolares asignados del Día del Comercio. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. La vieran dentro de mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera.